Tenemos acá este servo de la marca Schneider de la serie Lexium LXM62D Llegó aquí al laboratorio de Alfa Electrónica a hacer una revisión Debido a que el cliente nos comentaba que tenía un problema en una de las salidas de los motores Ya que este maneja dos ejes Entonces encontramos ahí un daño, más exactamente en la salida CN8 Que hace referencia hacia este conector que va hacia el motor Ahí encontramos un daño en esa etapa Entonces lo que vamos a hacer acá es que la vamos a necesitar a 24 voltios Y pues como no tenemos en este momento el encoder, el motor y todo esto Pues no podemos hacer una prueba más eficiente Pero bueno, ahí están presentes los 24 Y el estado de las salidas A y B Como lo vimos anteriormente estaba en verde Y después de un tiempo aparece en rojo Entonces eso quiere decir que el control está operativo Ya lo que falta es colocarlo en la máquina y hacer las pruebas ¿Listo? Que tampoco? No Y no Málico No No